Un sujeto recibió una descarga eléctrica y terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo. Su estado de salud se reporta como grave. El accidente se registró alrededor de la una de la tarde de este lunes, en el domicilio ubicado sobre la privada Primera de Mayo, número 237 de la colonia Las Alamedas de Torreón, Coahuila. De acuerdo con los primeros informes, el lesionado identificado como Ernesto Gaitán, de 50 años de edad, se encontraba realizando trabajos de pintura en el citado domicilio, cuando al tomar el rodillo para pintar, con mango metálico, hizo contacto con unos cables eléctricos ubicados a escasos metros de la vivienda, recibiendo una fuerte descarga eléctrica. Vecinos solicitaron la ayuda de la Cruz Roja, quienes subieron a la azotea de la casa para auxiliar al hombre. Al estarlo revisando, los paramédicos se percataron que el lesionado presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, solicitando además el apoyo de cuerpos de bomberos de la Estación Colón y del personal de Protección Civil, quienes auxiliados por el personal de la Comisión Federal de Electricidad, realizaron las maniobras necesarias para bajar al hombre de la azotea de la vivienda de dos pisos. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde ingresó a urgencias presentando un estado de salud grave, el cual mantiene hasta el momento.